Bien, muy bien, hemos conformado una coordinadora universitaria donde estamos participando docentes, no docentes, alumnos, graduados, investigadores, y estamos pasando para hacer esta reconexión de firma respecto de lo que es esta reforma previsional que perjudica a los jubilados y no solamente a los jubilados, sino a varios sectores que gozan de algunos beneficios de ayuda que el Estado tiene que dar, como por ejemplo, excombatientes de Malvinas. Bueno, estamos haciendo la reconexión, hay desinformación, pero hay una buena aceptación de muchos para que podamos explicarles y otros que por supuesto ya saben de qué se trata y están firmando ya rápidamente. Pero la idea era esa, es un hecho, el hecho político de salir todos juntos como esta coordinadora universitaria y en este caso específicamente también poder estar charlando con los compañeros porque no todo el mundo tiene claro de qué se trata esta nueva ley y creemos que nos perjudica por un razonamiento muy sencillo, si se ahorran 100.000 millones de pesos porque a alguien no se los van a pagar y a lo que no se los van a pagar es a los jubilados, eso está más que claro. ¿Cuántas firmas se deben reunir y cuál es el plazo? Hay que juntar un millón de firmas, eso a nivel nacional. Es una iniciativa que esencialmente lo que tiene es el hecho político de decir, bueno, acá estamos juntando firmas porque no estamos de acuerdo, porque esta ley nos perjudica y hay provincias que la han apoyado y eso ha sido en base a la extorsión para darle plata para atar o cual cosa, sus diputados que voten esta ley y los senadores que voten la ley. Bueno, nosotros creemos que esto es un grave error y vamos a recolectar las firmas para entregarle el día 26. ¿De qué manera lo vamos a hacer el día 26? Estamos por terminar de definirlo porque esto va a ser dentro de lo que es el Frente Sindical y Social. Probablemente sea a través de invitar a los señores representantes, diputados y senadores de la provincia y de los cordobeses a entregarles las firmas que hemos recolectado como un hecho político también, como para decir, señores, ustedes representan a los cordobeses y los cordobeses que estamos diciendo que nos perjudican, que no estamos de acuerdo con esto.